¡Ey! ¡Muy buenas las tengas, mis heleninos! Estamos en viernes, este casi inicio de fin de semana Viernecito bonito, viernecito bonito y rico Estamos hoy en, otra vez con Undertain, en la parte anterior Que le dejamos en que Papyrus, me gustó mucho el nombre de Papyrus, no sé por qué Pero me gustó mucho el nombre de Papyrus y su hermano Que se me olvidó otra vez su nombre, aunque Papyrus suena más fácil, más convincente De ser grande y ser un protagonista Ah, dejamos en sus pinches puzzles y vamos a continuar con esta travesía No me acuerdo dónde la dejamos, no me acuerdo muy 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 bien Pero hay que seguirle para el... no puede ser, no No, no, ¿por qué Papyrus? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿qué pedo? Sans, ah, se llama, es un montón de nieve con una palabra Sans Escrita con rotulador rojo Es un Papyrus de nieve De mientras que hacemos el pinche puzzle que nos va a costar un huevo Les voy a comentar algo nuevo que hay en estos días Ah, cabrón No, no, va a estar difícil ¿Por qué Dios? ¿Por qué? 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 ¿Por qué me haces esto? Esto me recuerda mucho a los juegos estos de... no El último es esta, sí, sí, la última es esta Bueno, misiles, les comento Eh, va a haber otro evento aquí en Guadalajara Pero mucho más grande y más formal En la parte específica No sé dónde va a ser Pero va a ser en el próximo año El 29 de julio del 2017 Sí, el 29 de julio, si no mal bien me equivoco Ni recuerdo Va a ser ese evento más formal Va a estar mejor Va a haber trofeos Lo cual yo me alisté Yo me alisté al de... ¿Viene siendo el de gameplays? Claro El gamer El gamer Gamer ¿Qué es esto? Es un montículo Y... pero la cosa está en que el mismo evento Ya ¿Qué caseta de perros tan pequeña? Ok Me tengo que estar atento entre hablar de algo Y comentar los guiones de este juego Está de que no sé por dónde verga nos estamos yendo Un perro ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Un perro? No, un lobo Un lobo No, no me ataques Ah, no, es un guau guau Wuf, wuf Ni más No, no, te pases de verga ¿Qué? Es un greaty dog ¿Cómo se escucha? Ya ve, deja de subir el volumen de mi headset Se oye igualito como a los juegos de Mario Vámonos, que yo te voy a atacar Yo te voy a matar la verga ¿Qué pedo con su pinche ataque, mamón? ¿Qué se me dice? No sé qué ruta estoy escogiendo, la verdad Ah, ya, ya El azul viene siendo... ¿Cómo se llama? Que no nos daña Bueno, tipo que no nos daña No sé, yo ataco hasta tu puta madre ¿Por qué? Porque yo lo swag No sé qué tipo de ruta estoy escogiendo Así que déjame en los comentarios ¿Qué ruta estoy escogiendo? Porque son tres rutas ¡Humano! Este es tu último reto Y es el más peligroso Contempla el desafío del mortal No, no Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos Y cuchillas Todo se moverá violentamente arriba Y viajo Solo queda la menor posibilidad de victoria ¿Estás listo? Porque estoy a punto de hacerlo Y... Ah, ok ¿Qué pinche violento eres, güey? Bueno, yo no sé cuándo me inicié Pero ya sé a qué horas palo Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy A activar ya Pues activa las puñetas No seas miedos Que no te tiembre la manita Huesudita La mano huesuda Bueno, ahí A mí eso me parece que esté muy activo Bueno Este desafío parece Quizá demasiado fácil Para vencer al humano con él Si no podemos usar este Soy un esqueleto con Principios Mis puzzles son muy justos Y mis trapas están Espertamente Espertamente Cocinadas Pero este método es muy directo No tiene clase A paseo Que se va Uh, está mal Pinche papirus mamón Menos mal Pinche ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva Para papirus Neñeñeñe Jejeje Jejeje Ese papirus está bien Pinche Loco Como que se mete drogas Cabro No sé Qué va a hacer Mi hermano Ahora Si fuera tú Me asegurará de Entender las Ataques azul Sí Ya lo sé Wey Ahorita lo acabo de experimentar Que me tragué el azul Pero bueno Los que les comentaba De ese evento Además de que va a ser El siguiente año Yo me alisté En el concurso Y lo que veo Es que ahorita Pusieron de que ya Puedes empezar a concursar La cosa está En que los organizadores Son Ahí dijo Que eran como 50 Que están Mira una florecita Bienvenido A Snowdig Son 50 jueces Los que van a estar Viendo Tu contenido Si les interesa Realmente Tu contenido De los que quieren participar Van a ver tu Video Sí Van a ver tú mismo Van a ver todo tu canal Los siguientes videos 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 Dentro de un año Creo Creo No sé hasta cuando Lo que me da risa Es que estaban muchos Haciendo la broma Y te llena de determinación La vista de un pueblo Tan simpático Te llena de determinación A Bebo Yo quiero guardar Usa la caja La caja es para guardar cosas A ver El juguete Para qué sirve El juguete Para qué sirve Te has equipado El cuchillo de juguete Ok 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 No Prefiero un guante duro Y hay que dejarle En la caja El juguete Y poco más Y poco más Qué más A ver Vamos a meternos a las tiendas Hola Viajero Ay qué bonito Se escucha la canción ¿Cómo puedo ayudarte? Ven Comprar Guante duro Bandana Masco Armadura Tiene Adominales Bipolo Conejo Cura 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 Hay que comprar esto Y Que hemos comprado Cura 22 Es mi pro Sí Hay que comprar esto ¿Por qué? Porque yo No, ya no quiero comprar nada Vámonos Hasta luego Goodbye Goodbye A ver A ver ¿Qué agarramos? Banda Mazo Ahí está Banda Mazo Uh Masculina Ah ya tenemos Según Vamos a tener más defensa Según eso Ah, qué pendejo No, me comí Una tarta Déjame comprar algo Para tragar No, no De quiero comprar algo Me comí mi tarta Por error Bipolo Camarón Dos veces Eh, como Como matamos a Toriel Y nos acabamos de comer Su tarta Valió Quesadillas de pollo Sí Bueno, este evento Sí Me interesa mucho ir Lo cual Me voy a aguantar un año Me tengo que aguantar un año Para ir No mames Mira, posada Posada es como Descanso, ¿no? Creo Bienvenido a la posada nevada El hotel principal De Snowdin Una noche Son 80 Sí, vámonos Aquí tienes tu llave De tu cuarto Y abrígate bien Hola Parece que has durmido muy bien Lo cual es increíble Porque solo has estado Allá arriba Como dos minutos Aquí tienes tu llave Puedes Puedes pagarme Sí, te quedas Toda la noche Güey, no mames Güey Neta Neta A ver ¿Quién te nos salteó? Bueno, comunicando Pero no vi Toriel Está más que muerta Güey La matamos Güey ¿Pero por qué, güey? Aquí, ¿qué es? ¿Quién va a salir? Ah, no Yo pensé que alguien iba a salir Ah, cabrón Ah, cabrón Oh, pequeños Oh, pequeños ¿Qué, qué, qué, qué puedo con ese teletransporte? No, no, no Quiero que me teletransporte Quiero hablar con toda esta gente que hay Por aquí Bien apetipórica Este pinche conejito A ver Hola Esa señorita de ahí parece feliz No sé por qué Pero me da escalofríos O sea, esta señorita Ah, qué tranquilo está aquí Normalmente uno de esos perros persigue a mi pequeño Cinnamon Cinnamon Ok ¿Sabes qué es lindo? Esos perros casados siempre ponen regalos para el otro bajo el árbol No la entendí ni madre, güey Siempre es lo mismo Un solo hueso Pero cada vez actúan como si fuera la primera vez que lo reciben Luego Papyrus viene a reclamar sus huesos En fin ¿Dónde estarán esos dos? Haciéndome mis pinches trampas apetipórica Sí, sí, sí Me llena de determinación todo Ey, tú también eres un niño, ¿verdad? No sé por qué llevas una camiseta en rayas ¿Por qué? Porque así me vistieron mis papis Mis papis chulos Este pelo no tiene Ah, puta madre Déjame leerlo desde el principio Política ¿Política? Bueno, política Política Hay que entrar Greenville Greenbins Tum, tum Tum, tum, tum Está muy, muy callado aquí Oh Aliviénense chicos Por eso odio este lugar Joder, macho ya Unos dientotes No es la comida matirista la nuestra Haces cosas, no ¿Y cómo la comes? Pasa por todo tu cuerpo Asqueroso Me encantaría a probarla alguna vez Unos pinches taquitos Con una salsa verde Cilantro Cebolla Ay papá Ya es en la yidnis La capital se está llenando Se está llenando He oído que van a comenzar a mudarse aquí ¿Quién sabe? Tal vez tendremos espacio Ok Una rocola está rota Tienen hasta rocola Estos perros son parte de la guardia real Eh, eh ¿Dónde están? Algo resulta muy extraño Ok ¿Cuáles perros? Hoy estuve pescando chica Alguien me dijo una vez que hay muchos peces en el mar Ay Dios mío Este pi... ¿Cuándo me van a dejar con el amor? Hijos Literalmente me voy a Besucar con un pez Venía Aquí tengo un pinche pescadote Cabrón Que te va a encantar Hijo de la madre Y él me dijo que te ofreciera un vacilado Pero Que no toque el producto Que no toque el producto Vete a la verga No me des nada Güey Ni que te estuviera pidiendo No puedes oír por la... No puedes ir por la salida de incendios Porque no está... No estás hecho de fuego Ay no mames Que... Bueno está bien la lógica Está bien ¿Y para qué me quejo? Me parece que Todo va de mal en peor ¿Y qué es esto? ¿Qué pinches humanos son estos? Todos sabemos que el subsuelo Tiene problemas Pero Sonreíamos al igual de manera Pregunta 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 Si estamos en el subsuelo En una cueva ¿Cómo chingados está nevando? Así se lo digo ¿Cómo chingados está nevando? No entiendo Güey No entiendo A ver Bienvenido a la biblioteca Sí Lo sabemos El cartel está mal escrito Ay güey Amo trabajar en el periódico Hay poco que reputar Que lo llenamos de cómics y juegos Ay no mames Tos 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 Cuando era joven Mis profesores Nos daban pasatiempos Cuando no teníamos deberes Pensaba que era una pérdida de tiempo Pero mírame ahora Soy la creadora de pasatiempos Número uno De todo el subsuelo A ver Dice Amor No te lo aprietes Amor Esperanza Compasión De eso se dice que están hechas las almas de monstruos Pero la verdad naturaleza del alma es desconocida Es cierto Después de todo los humanos han probado que sus almas no necesitan eso para existir Oh Oh Por tanto Aquí te enseñan muchas cosas Pero como no tenemos tanto tiempo Vámonos A ver Ya Un buzón lleno cabrón Es un buzón de rebosar de recorridos De buzón sin leer Este buzón está etiquetado por Papyrus Mira adentro Sí Está vacío Puta madre Aquí vive nuestro gran amiguito Papyrus Está cerrado No No, no te metas ahí güey Aquí Está cerrado por dentro No mames Se parecen a los juegos de Pinchil Resident Evil y todo Todo el pedo A ver Primero quiero ir por acá Porque por aquí veo que Me huele a Me huele a que Alguien me va a querer atacar Y me va a querer meter Toda la chota Por el culete Tete Joder macho Pero bueno Espero que Organizadores Espero que estén viendo este video Bienvenidos a mi canal Ese es mi canal No aparece según hora Grabo pros gameplays Si se dan cuenta ¿Qué pedo? Ah Que toque tan hermoso Tal vez Si no contesta Lo volverá a oír Toca Ah Mi paciencia me Recompensa ¿Qué? Ah Ah ¿Qué? Ah ¿Qué? Ábreme culiao Tengo frío Ay no mames No mames Un lobo gordo Con las patas Bien flacas Fuey Y aquí Ah cabrón Ring ring Hola Puedo hablar con Espera un segundo Me he equivocado de nuevo Oh Me he equivocado Lo hice al marcar Le juro Juro que no volverá a pasar Oh Me he equivocado Lo hice al marcar Le juro Le juro que no Volverá a pasar Click ¿Quién verga nos llamó? ¿Quién verga nos llamó? Toriel Toriel ¿Quién verga nos llamó? No mames ¿Quién ¿Quién nos llamaría? ¿Será un incógnito Para mí Para ustedes no Pero ustedes ya saben Cómo va este juego Totalmente Uh no mames Me dan ganas de matar a Papyrus Solo por pinche gusto cabrón Pero no Papyrus me cayó bien Me cayó súper ultra Apatepóricamente Súper ultra bien Ey 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 ¿Qué pedo? Que ya no me veo No mames Este pinche ¿Qué pedo? Mmm ¿Qué? ¿Me voy a ir a combatir Con este hijo de su mami? Ja Humano Permíteme hablarte De los sentimientos Complejos Sentimientos Como la alegría De encontrar a otro amante De la paz La admiración De la habilidad De otros Para resolver Puzzles El deseo De que una persona Guay y lista Crea Que tú Eres guay Esos sentimientos Deben ser Lo que tú Estás sintiendo Ahora mismo No mames Adivino El hijo de su No mames Si es cierto Te tengo mucho amor Papyrus Él es el amor De mi vida Cabrón Te amo Ya Apenas puedo imaginar Cómo desear sentirse De esa manera Después de todo Yo soy muy genial Nunca me pregunto Lo que Nunca me pregunto Lo que se siente Al tener muchos amigos Te compadezco Humano Solitario No te preocupes Ya no estarás solo Nunca más Yo el gran papyrus Seré tú Puntos 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 Tres puntos Y me das después No No Eso está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir mi sueño De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es papyrus El nuevo miembro De la guardia real Vente hijo de tu puta madre Te quiero combatir A ver Actuar Coquetealo ¿Qué? Estás coqueteando Así que por fin Revelas tus sentimientos supremos Bueno Estoy en esqueleto De altos criterios Puedo ser espagueti Sí espagueti Oh no Cumples con todos mis criterios Supongo que eso significa Que tengo que salir contigo Salgamos más tarde Me gustaba esa canción No mames Hace tiempo estaba escuchando Los soundtrack De las mejores canciones Papyrus Estaba pensando en que Llevar puesto para su cita Papyrus Coquetear Oh no Salgamos más tarde Después O sea que cada vez Que Actúas de una forma A otra Ataca diferente Oh Perfecto Descripción Papyrus Ataque Tiene buen ataque El cabrón Nosotros tenemos Un chingo de vida ¿Por qué? Porque si A ver Piedad Perdonar Así que no lucharás Entonces A ver si puedes Con mi legionario Ataque azul Me dijeron Me dijeron muy bien Que con el ataque azul No haga nada Me quedé quieto Como Como Sin nada Para no decir otra cosa Y ahora Ay wey Me lo tragué Ay cabrón Ahora eres azul Ese es mi ataque Ay hijo de Me tendiste una trampa Ahora eres azul Perdonar Me pregunto Que debería llevar puesto Lo malo es que No puedo No puedo Sostenerme en el aire Porque soy azul No entiendo la lógica Porque es azul Papyrus Se frota detrás de la oreja Con crema Bichy de marca Métete 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 Juliao Que no estoy pensando En un Que no Estoy pensando en una cita Me vale la cita Wey Yo ya no quiero La cita contigo Yo ya no quiero Salir contigo Papyrus Ya no me caes bien Ya no eres el amor De mi vida Wey Ya no Papyrus se frota Detrás de la oreja Con polvos Anime De marca Métete A ver Actuar Papyrus Coquetear Papyrus está muy Ocupado Luchando para Devolverte el coqueteo Si No me hagas usar Mi ataque especial Uh si Utilízalo papi Utilízalo Yo soy experto Para estos Para mover rápido La mano Aunque me gustara Jugar con control Me gustaría jugar Una vez con control A ver que tal Papyrus se frota detrás De la oreja Con sumo lindo Para el siguiente capítulo Vamos a hacerlo Con mouse Con control A ver Con papyrus Va a ser más fácil A ver Coquetear Papyrus está muy Ocupado Casi Casi puedo Saburarte Mi Futura Popularidad Wey No vas a ser Popular No vas a ser Popular Por Por mis Huevos Ay Este fue muy Rápido Papyrus se frota detrás De la oreja Con limón atractivo Perdóname Carnal Papyrus líder De la guardia real No Líder no Líder no No te lo mereces Wey No te mereces ser líder Por favor Papyrus se frota detrás De la oreja Con yogurt Papyrus Incomparable Spaguetore Ah Ay Me lo tragué Ay wey Ah Puta madre Objetos Ay Yo Tendí vagina Cabrón Heladito Hay que comernos un heladito Está rellenoso Udime Está En Weyot De ti Lo bueno que aquí hay una tienda En lo cual Podemos comprar cosas Como para Para la vida Eh wey Ah Ya vi por qué quiero Jugar con Controto Todavía no me ha ido con el teclado No me gusta jugar con un teclado La verdad huele A ver Vámonos a actuar Papyrus Insultar Papyrus está muy ocupado Luchando para aceptar tus insultos El rey podará Un seto Con las formas de mi sonrisa Yuhuu Yuhuu Eso si se parece a Mario Eh Se parece un poco a Mario La neta Intenta mostrarte Papyrus Intenta mostrarte sereno Vámonos a pedirle Perdona Mi hermano bueno Él no cambiará mucho Ay wey Ah Lo bueno que tiene Puntos de Invisibilidad Se le dice Papyrus Perfara un ataque Huesido Perdonar Tendré muchos Alminadores Pero Pero que papi Oh puta madre Me tengo que tragar Todo Ah Mierda Papyrus Intenta mostrarte Bueno Para el siguiente Si va a jugar Con tu control Perdona Que querrá alguien Tan sinceramente Como tu Porque Porque No me quieres sincero Ahora Ahora no me quieres Hijo de tu madre Arre 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 papyrus Arre Arre Nomás pa saber cabrón Nomás pa saber Que ya no me quieres Para la siguiente Vas a ver wey Pero alguien como tu Esto es un poco como Me dan ganas de matarlo Al papyrus Wey Me dan un chingo De ganas de matarlo Me dan Ganas wey Estoy así de punto De pegarle Papyrus Intentamos Perdóname Y salir contigo Puede ser algo difícil No la verdad no Yo soy un amor De persona wey Te voy a comprar Muchas ensaladas Muchos dulces Muchas ¿Por qué me daño? Papyrus hace vivir A sus huesos Perdonad Cuando te capture Y te envíe Wey Ya quiero que se acabe Papyrus Ya me Ah Ay No me acuerdo Que estaba en visibilidad Papyrus Considera Sus opciones Perdonad Ark ¿Qué más da? Ríndete Pues claro No quiero pelear contigo No te quiero golpear Si no te mataría En chinga Te mataría muy rápido Papyrus Déjame Objeto Camerón A recuperar No más bien Ríndete Enfréntate a mí Ataque especial Ataque Ginyu También vamos El día ¿Qué día? Se de Ternilla El 24 Y 25 Vamos a ir a la Concomi Aquí en Guadalajara Si muy pronto Será mi ataque especial Vamos a ir a la Concomi Aquí en Guadalajara A grabarles Con unas cosas Super Petepuricas Como El viernes El domingo Van a ver El blog Del Ay puta madre Objetos Conejo Can Como No queda Mucha Hasta que use Este especial Utilízalo Papyrus El Blog Del Del evento De que Aquí en Guadalajara Lo van a ver El mismo domingo Preparar un ataque Huesudo Piedad Piedad Es tu ultima oportunidad Antes de mi ataque especial Utilízalo Papu 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 Utilízalo Utilízalo Contempla mi ataque especial Un gato Que dientres Ese es mi ataque especial Oye Pero Tu perro estúpido Me oyes Para que mordisquear Ese hueso Oye ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí Mi ataque especial Oh bueno Solo me quiero usar Un ataque normal Igual de guay Papyrus Prepara por un ataque normal A ver Ah Allá va Un arcante Completamente normal A ver Cuando se acaba A ver Cuando Ay wey Eso si me la tragué Estaba normal Estaba para Ay wey No me queda tanto Como para regenerar la vida Hubiera comprado más Pocho El gato El gato El gato Cool Dude Cool Dude Y no sé ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Más mamón No había jugado Un juego tan mamón Como este No había jugado Esas cosas Según yo Son huesos Si no me equivoco Bueno Uf Está claro No puedes Uf Derrotarme Si Te veo Te veo temblando De miedo Por tanto Yo el gran papirus Elijo Otorgarte Clemencia Te perdonaré Humano Si Si papirus Ahora es tu oportunidad De aceptar mi piedad Papirus te está perdonado Perdonar A huevo A huevo No Yo Ni siquiera puedo detener a alguien tan delby como tú Indie va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me uniré a la guardia real Mi cantidad de amigos se quedará estancada ¿Qué deberías decirle? Seamos amigos Si le voy a decir que seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que Puedo hacer una concesión por ti Capita Ni siquiera hemos tenido una cita Ella estoy Ella estoy en la friendzone ¿Quién diría que lo que necesitaba para ser amigos Era darles pulos terribles y luego luchar? Me has enseñado mucho humano Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí Y te daré dirección hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al final de la caverna Y cuando llegues a la capital Cruza la barrera Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar pero nadie puede salir Excepto alguien con un alma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder del alma Y los monstruos podemos volver a la superficie Oh Casi se me olvida decirte Para llegar a la salida deberás pasar por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Es el Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro Que si le dices Disculpe señor Demur ¿Puedo irme a casa? Te iré hasta la barrera El mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa siendo un amigo guay No dudes en venir para tener esa cita Ñjejejejeje ¡Ah cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero bueno vecinos Aquí vamos a excavar Este capítulo De De Terraria Tú pendejo De Minecraft De Minecraft Tú De ¿Cómo se llama este juego? De De Undertale Lo cual ahorita voy a ir a guardar Ahorita ya se acabó este capítulo Fue un poco largo ¿Por qué? Porque el combate de Papyrus Lo que hicimos no fue compartirlo Sino mejor hablar con él Así que Papyrus no quiero hablar contigo Si no hasta la siguiente Vamos a ver más cosas Y Bueno ya veníme para acá Pero bueno vecinos Espero que les haya gustado mucho Este video Que lo compartas Y que le des like Y lo más importante Si eres nuevo en el canal Que te suscribas Y te recomiendo ver Mis más videos Que tengo por ahí Y que tengo la lista de reproducción Para que te vayas más rápido Y los veas Con mucho más Y te diviertas Mucho más diversión y todo Y te diviertas Y te pasas un día tan agradable Y aquí a la tienda Voy a comprar muchas cosas Por si acaso Las necesito Para recuperar mi vida Pero bueno vecinos Espero que estén todos bien Y que tengan Un bonito Fin de semana Nos vemos con el vlog Del domingo Con el vlog que grabé Adiós